Hola. Hola. ¿Estás lista para irnos? Primero debo decirte algo. Escucha, debes saberlo. Tal vez después de lo que te diga cambies de opinión. ¿Acaso tienes algo contagioso? Un novio. Es el que estaba en la fotografía. Terminamos hace dos meses. ¿Te refieres a Elizabeth Dan? Sí, nos portamos como dos niños, pero... Hemos hablado por teléfono y... Lo intentaremos cuando vaya a casa. Sí, claro. ¿Y dónde vives? Columbo. En Ohio. Ah, vaya... Iré allá después del Día de Gracias. No quería que pensaras en algo más. No, no. Es que es algo que yo permití. No, no, no te preocupes por mí. Es sincero. Seremos solo amigos. Sí, me parece perfecto. Es solo que estaría aquí un par de meses sin nada que hacer y no he conocido amigos. Entonces conoce a tu primer amigo. Encantada. Esto es increíble. ¿Qué? Espera a que se entere de esto. ¿Quién? El señor Miyagi. Es mi socio. Él... Ah, ¿te gustaría conocerlo? Está en el almacén. Sí, ¿por qué no? Magnífico. Conocerás al mejor de los hombres. Ah, ¿sí? Sí, este hombre es minucioso, inteligente y si tienes un problema, él tiene la respuesta. Nunca conocerás a alguien como él y además también es mi mejor amigo. ¿Y entonces por qué le llamas, señor? Ah, señor Miyagi. Hola. Ella es Jessica Andrews de Columbo, Hayao y es nuestra vecina. Él es el señor Miyagi de Okinawa y vive aquí. Ah, qué bien. Mucho gusto. Hola. Ella hará las vasijas para nosotros. Sí. Ah, muy bien. Bienvenido al vecindario. Muchas gracias. ¿Y cómo va el negocio? ¿Bien? No pensé que jubilarse fuera tan laborioso. ¿Quieres conocer el local? Ah, me encantaría. El socio te guiará. No olvides cerrar, Daniel. No, no lo olvidaré. Buenas noches. Gusto en conocerla. Buenas noches. Fue un placer también. Adiós. Lo veré más tarde, señor Miyagi. Adiós. Adiós. ¿Ahora entiendes por qué le llamo señor? Sí, es agradable. Él es el mejor. Pasa. Ah. ¿Y qué es esto? Este señor Miyagi lo trajo para buena suerte. ¿Qué te parece? Esto será magnífico, ¿eh? Sí. Necesito un poco de trabajo, pero solo eso. ¿Y dónde lo conociste? Lo conocí cuando me mudé aquí. Empezó a enseñarme karate y después... ¿Karate? Sí. ¿Practicas karate? Sí, así es. En verdad no tiene tipo de maestro de karate. Además no actúa como tal. Me enseña cosas que ni siquiera sé lo que estoy aprendiendo. No te entiendo. Es como la vasija que hacías hoy en la mañana. Él haría una lección de karate acerca de eso. No. No, no es broma. Vamos. No, no es broma. Mira, muéstrame cómo hacías al hacer la vasija. Ah, no. Está bien. Arriba, abajo. Ahora hazlo tú. Así. Hacia arriba. Muy bien. Manténlas firmes. Así. Ahora hacia abajo. Ajá. Ahora imagina que soy un pillo que va a taparte. Hacia arriba. Eso es. Ah, es verdad. Entonces tomas mi cabeza, tiras de ella y levantas la ruptura. Ah, Dios mío. ¿Podemos hacerles compañía? Oye, ¿qué están haciendo? No está abierto. ¿Pero la puerta así? Me refiero al negocio, amigo. No vine a comprar, Daniel. Vine a hablar contigo. Supimos que no entrarás al torneo este año. ¿Es verdad de eso, Daniel? ¿Cómo te enteraste? ¿Es verdad o no? Sí, es verdad. ¿Por qué? Queremos que lo pienses bien, Daniel. ¿Por qué? ¿Por eso vinieron aquí? Sí, así es. Escucha. Necesito tu título. Sí, entonces compite y gánalo. Quizá no me escuchaste. Necesito tu título. Si no participas, afectas mi futuro económico, Daniel. Y no te dejaré, ¿comprendes? Oye, no tengo nada que probar. No tengo una buena razón para pelear. Pero yo sí. Tengo que ganar dinero. Entiéndelo. Dije que lo olvides. No voy a pelear. ¡Fírmala tú! ¡Vamos, amigo! ¡Firma! ¡Vamos, firma! ¡Hazlo, imbécil! No entiende, Mike. Mike. Deja que lo piense. Vamos, Mike. Sí, piénsalo bien. Duerme bien. Y si puedes, sueña conmigo. Maldito patán. ¿Patán? ¿Patán? Suena bien. ¿Acaso tu madre te enseñó eso? Vamos, Mike. Discúlpenlo. Él siempre... Siempre es muy amable. No sé qué le pasó. Hasta luego. ¿Conoces a esos hombres? No. Y no me gustaría conocerlos. No. 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 Gracias por ver el video